Jorge está con nosotros, va a iniciar el programa mi querido George, buenas noches ¿Estás bien? Bien, amigo, ahí estamos, ¿Qué pasó mi amigo? ¿Cómo anda usted por allá haciendo frío yo creo, no? Está entre azul y buena noche. Entre azul y buena noche, ¿Y de dónde es el buen amigo Jorge? ¿De dónde es originario? ¿Dónde nació? De ahí, de la colonia Iztacalco. ¿De la delegación? Ajá. Sí, 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 sí. Le dieron unos papeles para venir para acá a hacer billetes verdes a Estados Unidos. Aquí estamos trabajando desde hace 20 años. El American Dream, ¿Verdad mi querido George? Creo que ya se hizo el sueño. Ya se hizo, qué bueno. Entonces, ¿originario de la colonia Iztacalco o delegación? Delegación Iztacalco. ¿Y la colonia? Ramos Millán. Ramos Millán, a Gabriel, ¿Cómo de que o no? Gabriel Ramos Millán, ¿Verdad mi querido George? Oye, pues bienvenido, bienvenido mi querido amigo al programa, vamos a iniciar contigo esta, esta nueva, bueno pues esta nueva semana y esta faceta en donde, pues vamos a escuchar lo que te pasó. ¿Esto a ti te, te pasó mi querido George? ¿Lo que nos vas a contar? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? A ver. No, para que se lo voy a contar. Esta me suscribió hace 30 años, para, pues, en la edad de aventarme los tragos, era, este, ya me va tomando, ¿Esto? Oye, muy feo. Oye, mi Jorge, permíteme, perdón, perdón, amigo, que este, perdón que te interrumpa, lo que pasa es que entró muy feo, ya te empecé a perder. O sea, malito, cámbiate de lugar de donde te encuentras y colócate cerca de una ventanita, así donde entre un poquito de aire. ¿Me enseña bien? Eso, qué bueno, le diste al clavo, amigo. Empezamos, empezamos. Y rápidamente, este, estaba tomando aquí en una pochera, en una boda. Ok. Nos aventamos unos tragos. Claro. Y ya se me tiró, se me tiró a las uvas, fui a dejar a mi novia, bueno, esta ya no partí de este mundo, país, hace 60 años. Y la fui a dejar ahí por Ecatepec. Muy bien. Pero mi locura agarró y luego regresé para la pachanga, pero me perdí. ¿Qué perdí? Y anduve dando vueltas ahí por Texcobo. Órale. Como yo había, yo pertenezco una familia que ellos, este, creo que mi carabuelo, mi bisabuelo, ¿sí lo oye bien? Sí, sí. Bueno, más o menos, ¿eh? Más o menos. Es que no, no te oigo bien así. Clarito, 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 no te escucho. ¿Se oye bien? Ahí está bien. Ahí no me, no me modifique el volumen de la voz, mi querido George. Entonces, este, entonces, este, mi bisabuelo, creo que tuvo, pues, este, trapas con el compadre, con el chabuco. Entonces, en mi correría, pues, ya me había perdido ahí el chabuco. Y pasé por un, por unas calles viejas ahí, este, de adobe, estaban las personas ahí tomando. Dijo, bien que me regalaran una, una cuba, porque ya me había dado sed. Claro. Me dieron un trago y me llevé un fajazo para el camino. Pero ya era bien tarde y... Pasó un carro, le digo, oye, ¿sabes qué? Llévame, este, dame un ride porque ya, este... Ya es tarde. Pues, ando bien perdido. Dice, perdón, ya no voy para tal calle. Dice, oh, amigo, eso te queda como a 10 kilómetros. Ahora. Te vamos a dejar cerca de unos, este, maizales y puedes caminar y... Parece que te puedes sacar, este, cerca de esa avenida a la que tú dices. Muy bien. Y entre el maizal que lo citan, cuando me dejaron ahí en medio camino, me metí en unos maizales grandes. A medio maizal, este, vi un, como un círculo grande. Acordándome de aquellas ocasiones en que se decían las palabras mágicas para poder instarcer contacto con el tipo de allá abajo. Órale. Hice un círculo. Uh-huh. Este, cortaban y lo que eran. Uh-huh. Este, esas palabras que le hice son de una caricatura. Uh-huh. Sin saladín. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Ya cuando acordé, estaba enfrente de la casa donde estaba la, 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 este, la pachaca. ¡Órale! Ni si llora. Pero, no, tipo, ¿no? Este, no sé si fue un rayo. No me sé si no saberlo, pero al detalle de que con un olor a sufre, ahora la gente se me quedaba viendo. Uh-huh. ¿Sí? Hasta la fecha no, no puedo dar crédito, ¿no? No, pues no. Mi padre me decía que el diablo como amigos, a mí como el diablo es diablo. Uh-huh. Eso es todo. Ay, mi querido Jorge, oye, no seas malo, regálame esas palabras de nuevo. Ojalá, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Sin saladín, a la casa. A la casa. Sin saladín, a la casa. Y con eso, ¡pum!, llegaste a la casa. Sí, cuando abrí los ojos, estaba en frente de la casa donde estaba la fecha. ¡Qué padre, oye! ¿Viajaste en el tiempo, qué, cinco kilómetros, diez kilómetros? Pues estaba ahorita hablando con una persona, que de ahí de Tasqueña, de Tasqueña a San Antonio de Bates, hace como unas dos horas caminando. Sí, más o menos. Pues este, yo veía, Pablo, me dijeron, mira, a donde tú vas, es esos puntitos, esas dos citas, es ahí. Sí. Pero nos tardaba cerca de diez kilómetros. Claro. Imagínese. Pero ellos aventaron tantitito. ¿Cuántos kilómetros? Uno, dos. Sí, fue como... Un kilómetro. Un poquito, como... Dijéramos, unos... Unos dos kilómetros. Dos kilómetros y te faltaban ocho. O sea, no, unas personas me dijeron, no, es que a lo mejor, este, estaba bien brudado y era la otra cuadra. No sé. Todo puede pasar, pero no, no, bueno. Exactamente. Sientes de que, sin Saladín, a la casal. ¿Manda? No, no, que esto es que estoy repitiendo las palabras, a ver si me las puedo grabar. Sin Saladín. Sí. A la casal. A la casal. A la casal. Ay, pues qué cosa, mi querido Jorge. Oye, ¿en qué año fue esto? Más o menos. Sí, estamos hablando del siglo pasado, 1990. No, 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 en una crisis, pero... De alcohol, pero... Tremendos. Bebías mucho. Ahorita. Y ya, afortunadamente, ya cambió todo en tu vida, mi querido Jorge. Sí. Qué bueno. Te dejé de... Qué bueno. Esos excesos, y ahorita tengo 26 años y por más. ¿23? 27 años sin tomar alcohol. Una gota de alcohol. Qué barbaridad, mi querido Jorge. Qué hombre, qué valor, vaya. Este hombre merece un monumento. Imagínate lo que ha de pensar tu esposa. ¿Eres casado, Jorge? Sí, vivo aquí con mi esposa, en Estados Unidos, en Charlotte. Sí, claro. En Charlotte. Lo que ha de pensar tu esposa, lo que han de pensar tus hijos de ti, que después de haber tomado cantidades industriales de alcohol, ahora ya cumpliste 27 años sin beber alcohol. Los aplausos, los aplausos. Ellos ya me conocieron sin alcohol. ¿Te conocieron ya sin alcohol? Ah, qué bueno. Sí. Mejor, porque así no habías hecho, habrías hecho el ridículo delante de ellos. Bueno. Oye, mi querido Jorge, felicidades por esa decisión tomada, eh, alejarte de este vicio, el alcohol. Y pues, mi querido amigo, muy interesante tu historia desde Charlotte, en el norte de Carolina, en los Estados Unidos. ¿Y cuántos años de vivir allá? Tengo 18 o 19 años. Y te va bien, ¿verdad, amigo? Por favor, gracias a Dios. ¿Te va bien? ¿Y a qué te dedicas? Soy el pintor. ¿Pintor? ¿Pintor de paisajes o pintor de brocha gorda? De brocha gorda. De brocha gorda. Esos son los buenos. Qué bueno, mi amigo Jorge. Una pregunta. Dime, dime, amigo. Tengo, otras, este, hay unos 15 días o cuando gusten, después, tengo varias experiencias. Ah, ok, perfecto. Extranormales. Sí, mi amigo. Este. Te llamamos. Estaba ahorita hablando rápidamente de este residente, que tengo una fotografía donde me espantaron el año, hace un año. Esa me la cuentas para la siguiente. Quiero convención de, este, otra gente también puede. Sí, es que tengo, hay un colón ahí. Yo le mandé una fotografía porque me espantaron esta noche y ya cuando me iba, le tomé una fotografía, pero si usted le expande, me ven dos caras así como de fantasma. Perfecto. Esto, ¿dónde lo pueden enviar, Carmelita? ¿Dónde los puede enviar una fotografía para que los veamos los amigos historiomaníacos? Claro, precisamente le está mencionando WhatsApp y es que lo pueden mandar al número 7224-43600 y ya nada más sería cuestión, Jorge, de que tú añadieras el más 52 y después este número 7224-43600 y aquí estaremos esperando esta imagen. ¿Quedó claro, mi querido George? De antes, no, más claro que el agua. Más claro que el agua, perfecto. Mi querido amigo, te enviamos un abrazo muy fuerte y te sigues poniendo en contacto, ¿eh? Buenas noches. Muchas gracias por llamarme. Estoy a tus órdenes, quedamos a tus órdenes, amigo. Buenas noches. Pero también tenemos otra llamadita por acá. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con qué tengo el gusto? Maribel Sumaya, parece feliz. Hola, ¿cómo sabe? ¿Dónde llama usted, Maribel? De Querétaro. De Querétaro, perfecto, desde la mera capital de Querétaro. De la mera capital de Querétaro. Ay, está bien bonito por allá, me encanta Querétaro. Bien bonito, ya que ya se pobló, ¿verdad? Ya, ya está grandísimo. Ya aparece la Ciudad de México, pero en chiquito. Ya casi. Pero lo que no está bien bonito, o sea, está más bonito Metepec, todavía. Bueno, pues que puedo decirle yo. Perfecto, mi reina, ¿a qué se dedica usted, Mari? Este, al hogar. Al hogar, muy bien, me da gusto. Usted nos va a contar una historia. Sí. ¿Qué pasó, reina? ¿Qué pasó? Pues mire, esto ya tiene añitos que me pasó. Fue cuando yo iba en la preparatoria. Muy bien, perfecto. Este, se supone que todos los sábados nosotros íbamos a clases extracurriculares. Entonces, pues mi mamá me llevaba, era las ocho de la mañana hasta la una de la tarde que yo tenía que estar ahí. Mi mamá me llevó y este, el chiste es que no llegó el profesor. Entonces, este, yo me tuve que regresar porque mi mamá era la que pasaba por mí, entonces yo me tuve que regresar porque no me iba a esperar tanto tiempo ahí. Entonces, yo llegando a la casa veo que está, que pues no estaba el auto de mi mamá, entonces pues dije, no, pues no está. Este, no se podía, no traía llave, entonces me tuve que brincar. Brincándome, por arriba había una puerta y unas escaleras por las cuales podíamos entrar a la casa. Bien. Entonces, ya yo bajando, este, estaba el cuarto, era aquí en su pobre casa. Sí, gracias. Estaba el cuarto de mi papá frente al cuarto de mi, que era de nosotros en aquel entonces. Ajá, sí. Este, ya bajando yo, vi que mi hermano sale del cuarto de nosotros y dije, oye, qué mala onda, no me quisiste abrir. Ajá. Yo tocándote y no me pelaste. Pues salió del cuarto y, este, y se metió al baño. Entonces, pues yo normal, ¿no? Porque ni me peló ni nada. Dije, pues bueno, ya yo me metí al cuarto de mis papás a ver la tele y todo y se me hizo extraño que pues no salía mi hermano del baño. Ajá. Fui a tocarle y pues nadie me contestó, abrí la puerta y no había nadie. Se me hizo extraño porque entré en todos los cuartos y no, no había nadie. Ajá. Ya cuando, pues sí me espanté bastante y me encerré en el cuarto de mi mamá. Dije, no vaya a ser alguien que ella bien se haya metido. No haya entrado, claro. Entonces, ya cuando llegó mi mamá, le platiqué y le dije, oye, ¿qué crees que Martín no me abrió, que es mi hermano, no me abrió? Y ya yo le dije, pero ¿cómo se iba a abrir Martín? Dice, si Martín estaba conmigo. Ajá. Entonces, sí, pero la verdad no recuerdo en aquel entonces haber visto el rostro, o sea, solamente vi la figura, pasar del cuarto hacia el baño, no vi bien si traía rostro, o sea, yo solamente vi la figura humana. Ajá. Y de hecho abrió la puerta del cuarto, o sea, se vio como, movió la manija y abrió también la puerta del baño, moviendo la manija igual. Vamos a ver. Entonces, sí, sí fue lo que me causó extrañeza, porque dije, entonces, ¿qué fue lo que yo vi? Claro. Oye, mi Mari, pero esta figura no se parecía nada a Martín, o se parecía. Es que es lo que yo le digo, no recuerdo haberle visto el rostro. Bueno, el rostro no, pero el cuerpo, digamos, el cuerpo de Martín. Ajá, exacto. ¿Se parecía mucho el cuerpo de Martín? Sí, se parecía, pues era más o menos la altura, sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, por eso dije, pues es mi hermano. Es Martín, claro, ¿quién más puede estar aquí? Sí, nada más que aquí no le vimos la cara, no le vimos el rostro, para asegurar de que era Martín. No, pero Martín estaba con tu mami, ¿verdad? Sí, sí, ellos andaban juntos. Qué barbaridad, ay, qué susto. Sí, la verdad es que en mi casa pasan bastantes cosas. Tengo un hermano que seguido lo espanta, pero cosas fuertes, a él sí le pasan cosas fuertes. Mi Mari, y digamos, ¿está tu hermanito ahí, no? Sí, sí, sí está. Sí, déjame preguntar a Chuchito, déjame preguntar, tenemos ya, ¿y crees que nos pueda contar alguna historia a él de lo que le ha pasado? A ver, pregúntale. A ver, déjeme de... ¿Cómo se llama? ¿Quién es Martín? Se llama David. David, a ver, pásame a David, mi querida Mari, regreso contigo para despedirnos. Sí, sí, claro, claro. Ok, mi Mari, ay, Dios santo, en la casa. Que no le de miedo, que venga el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Por qué a nosotros no nos pasan esas cosas? Hola, bueno. Sí, mi querido David, buenas noches. Buenas noches. Historias del más allá, de Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, bienvenido, mi querido amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Oye, mi David, que te han pasado muchas cosas, hombre. Sí, 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 está medio acá, es cabroso esta casa. Acuérdate de una para que nos la cuentes. Pues, díjese, una vez estaba en mi cuarto, de hecho he pasado de cuarto en cuarto porque me asustan y me cambio. Entonces, en uno de estos, pues yo estaba dormido, ¿no? Sí, sí. Y entre sueños volteé a ver y mi ventana daba hacia afuera. Sí. Y, pues, ahí se veía alguien parado. Ajá. Entonces, lo único que pude hacer, pues, es voltearme hacia la pared, porque estaba pegada a la pared de mi cama. Sí. Me volteé hacia la pared y, pues, me tapé con la cobija. Me dio un buen de miedo. Pero lo más cañón, lo más fuerte, fue que sentí como si hubieran agarrado la cobija y conmigo así, adentro, he hecho bolas, me arrastraron, me movieron. ¿Te tumbaron en la cama o en la cama? No, solo me arrastraron un poco así hacia atrás. En la cama, se movieron con todo y cobijas. Ajá. Pues, desde que yo tengo memoria de niño, ya me pasaban cosas, veía cosas aquí, pero ahorita ha sido, ha sido como más tranquilo ya, ya se ha pasado tan seguido. Qué bueno. Afortunadamente, o sea, mi querido amigo, estoy seguro de que si tú nos cuentas historias, te llevas facilito las dos horas del programa. Sí, yo creo que sí. Sí, 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 tengo varias. Pero bueno, mi querido David, pues ya te vamos a estar molestando por ahí, amigo. Ok, claro. Para que gustes el programa. Manda un saludito a tu gente. Ah, pues, un saludo a toda mi familia, a mi hermana que fue la que contactó, y a mi novia. ¿Y se llama cómo la novia? Se llama Adriana. Se llama Adriana. ¿Cuánto tiempo llevas con ella ya? Como cuatro años. Oye, ya cásate, David. No, no, cálmate. Te estás haciendo viejo, hermano. No, 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 así está viejo. Gracias, mi querido David. Páseme a Maribel para despedirme de ella, mi amiga. Ok, claro que sí. Buenas noches y gracias por haber participado, ¿eh? Gracias. Vamos al corte ya. De la vez, Mari, tenemos que ir al corte, reina. Pues, muchas gracias por habernos llamado, ¿eh? No, gracias a ustedes. Un saludo a todos los de Facebook que me, que me, que me, bueno, a los que me. Que me, que me, que me, que me. Apoyaron. Eso está bien. Ok, reina. Muchas gracias, Mari. Buenas noches. Gracias, gracias a usted y muchos saludos a todos por allá. Gracias, igualmente. Excelente programa, ¿eh? Gracias. Gracias, un abrazo. Y tenemos a María Rivera del estado de Nayarit. Hasta allá, vámonos. Buenas noches, mi Mari chula. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, bienvenida a casita. Historias del más allá. ¿Tiene alguna historia que platicar, Mari? Ay, pues sí, la primera. Eso, claro. A ver, ¿qué pasó, reina? Bueno, yo era una de las jóvenes que no quería. Reina, no me le suba, no me le suba el volumen de la radio, por favorcito. Se me distorsiona la, 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 la señal. Ah, está muy bien. Por favor, mi Mari chula. Ahora sí, como se escucha. Bájale, bájale, bájale. No, es que no está la razón. Adiós, pues es que se oye muy feo. Sí, ¿verdad? Se oye como si estuviéramos, que estuviera usted, que tuviera el volumen muy alto. Ay, Dios. Ahí está, ahí está. Ahí está, muy bien. Parece que sí, ¿verdad, mi Mari? A ver, ¿cómo empieza la historia de esta noche? Pues le platico. Este, yo era una de las jóvenes que en realidad no creía nada en eso. Escéptica. Y, pues, un buen día, tenía un amigo en una radiofusora y, pues, decidí ir a visitarlo con la compañía de mi mamá. Bien. Y llegando a la radiofusora, este, me senté a esperarlo y me dijo, no, es que pasa, le estoy en vivo y no puedo salir a atenderte muy bien. Entonces, pasamos a la cabina y, este, como en la mayoría de esos lugares hay aire acondicionado, empecé a sentir una cosa muy helada en la espalda. Y, pues, dije, no, cálmate, o sea, es el aire, no lo tomes en serio. Bueno, pasó eso y de ahí lo que no me empezó a gustar es que sentía algo muy pesado en los hombros. Este, pues, ya no, me le quedé mirando a mi mamá, este, y le dije, ¿sabes qué? Vámonos, me estoy sintiendo mal. Saludé al muchacho y, este, me vio, yo creo que como iba y me dijo, no, sí, está bien, te ves un poquito mal. Sale y nos vemos. Total, este, ya cuando salí de ahí de la cabina, empecé a sentir los hombros un poco más caídos y más pesados. Y le comento a mi mamá, ¿sabes qué? Yo me siento mal. Pero, o sea, ¿en qué forma te sientes mal? Dije, no mal de algún dolor, sino de que siento mucha tristeza, siento un dolor, siento un vacío. Le dije, no, vámonos, nos fuimos y, este, aquí en Santiago de Escuela, en la plaza llegamos y me senté en una banca porque ya no podía más. Y volteé a mi mamá y me dice, oye, ¿qué tienes? Es que estás llorando. Y dije, mamá, es que tengo mucho sentimiento y con unas lágrimas que no me podían dar de cuenta que me hubieran pegado. Este, le comento eso y ya me dice, no, 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 a ver, cálmate, es que te duele algo. No, pero siento mucha tristeza. Llegó otro amigo de ahí de la plaza y me dice, no, ¿sabes qué? Vete a la iglesia. Y me comenta algo así que cuando se te sube el muerto y yo, oye, no creo nada de eso, no creo que sea verdad. Y dice, no, es que sí, bueno, nunca está por demás. Fuimos a la iglesia y llegando a la iglesia lo que hace mi mamá es echarme agua bendita y siento un descanso. Y le dije, mamá, ¿pero por qué? Bueno, total, pasó ese sábado y al siguiente sábado pues volvimos a ir. Y lo que no me gustó es que le comento todo eso a mi amigo y me dice, mira, te voy a decir la verdad. Dice, en el lugar donde tú estabas sentada, cuando estaban haciendo aquí la radiofusora, se mató uno de los albañiles. Se cayó de la construcción y justamente ahí se mató. Así que, bueno, primera y última vez que vuelvo aquí y jamás he vuelto, créamelo, desde entonces ya empecé a creer. Ya no has visitado a tu amigo y desde ese momento, fuera escepticismo, le das credibilidad y le das un alojamiento en tu pensamiento a todo lo que se relacione con el mundo espiritual. Sí, así es, ahora ya me comentan que ven cosas o que escuchan algo así o que, ay no, pues agarra agua bendita y este, o échate tú, o échate ahí al lugar o no sé. Pero ya empecé a creer y le digo, no hombre, se siente horrible. ¿Cómo de que no, Carmenita? O sea, perdón, Mari, oye, Carmen, otra vez, Mari, Mari, Mari. Lo que pasa es de que uno muchas de las veces dice, es que yo no creo en esto porque nos falta información cerca del mundo de los muertos, el mundo espiritual. Claro, cierto. Pero dices, a mí me tuvo que haber pasado esto, Mari, para que yo empezara a crear, a creer en el mundo de los muertos, el mundo espiritual y las apariciones y los fantasmas, pues un espíritu que andaba por ahí, perdido y era de las bañitas. Exacto, toma en cuenta y fíjese, a mí, y me comentan, oye, si al último, ¿qué pasó? Mira, pues si le ayudé a llegar a la iglesia, qué bueno, y si no, pues lo siento mucho, pero yo ya no volví a ese lugar. Perfecto, qué bueno, y obviamente, bueno, como ya no ha sido, pues obviamente no sabes si este, el espíritu de este hombre albañino que perdió la vida ahí, en un accidente trágico que tuvo la construcción, pues si se sigue manifestando, al menos contigo, ya no, Mari. Sí, no, este, ya es muy raro que pase por, por la calle de esa radiofusora y el día que paso, o sea, volteando por otro lado y siento que la piel se me eriza y, ay, no. Ay, vámonos, no vuelvo a pasar por esta calle. Así es. Gracias, mi Mari Chula, por haber llamado, ¿eh? No, gracias a ustedes, un excelente programa y mucho éxito, la verdad, ¿eh? Y está hermoso Nayarit, ¿eh? Ah, qué bueno que les guste. Dígase que es el lugar de las mujeres bonitas, no sé qué me puedas decir. Ah, yo creo que sí, ¿verdad? No, pues aquí, una chulada. Una chulada, mi Mari Chula. Cuídese mucho, recibe saludos de Carmenita. Ah, muchísimas gracias. Muchísimos saludos para ti. Gracias, Mari, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Hasta luego, amiga. La siguiente llamada, aquí ya la tenemos, es David Fernández, de Cuautitlán, Iscaldi. Hola, David, David, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bien, mi amigo, ¿a qué te dedicas, David? Empleado, soy empleado. Empleado, perfecto. Mi amigo, llamas para contarnos una historia. Así es. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué pasó, mi amigo? Sí, mucho gusto de saludarle a usted. Igualmente, hermano, gracias, te mando un abrazo fuerte. Y también a los partidos del auditorio. Eso, gracias, mi amigo David. Cuéntanos, ¿qué pasó? Comentándole una situación que sucedió hace un año, yo estando dormido, como a las dos, tres de la mañana, más o menos, abro los ojos, porque casi por lo regular a esta hora me despierta. Yo vivo solo, vivo en un departamento. Ah, muy bien. Cuando volteo de mi lado izquierdo, veo una persona recostada dándome la espalda. Y yo inmediatamente figuré que era mi hermano. Y volteo y le digo, oye, hermano, qué gusto me da verte, ¿no? O sea, qué bueno que estás aquí visitándome, ¿no? Todavía inconscientemente le dije, cápate, ¿no? Pero cierro de nueva cuenta de los ojos. Y en eso recuerdo que mi hermano no conoce donde yo vivo. Cuando volteo a ver de nuevo a la persona, abro los ojos, porque con eso entró la impresión de recordar. Veo a esa persona ya viendo al techo y flotando un poquitito más arriba de mí, de mi lado izquierdo. Vuelvo a sentir una pesadez. Cierro los ojos. Cuando los vuelvo a abrir, esto yo ya lo tengo en frente del carro. Le veo los ojos y no fue algo que me espantó. De hecho, me acuerdo muy bien la mirada. La mirada era muy roja, el contorno rojo. Una mirada muy penetrante, muy intensa, muy fuerte. De hecho, lo tenía prácticamente frente a mí. Y todavía recuerdo que esto me dice qué es lo que quiere. Pero muy tranquilo, Rubén. Muy tranquilo, de hecho. No fue una voz cultural o algo que fuera así metétrico o no. De hecho, con mucha paz. Me dijo, ¿qué es lo que quieres? Como si me hubieran dicho, voltearle a ver de los pies. Inclino la cabeza. Yo porque estaba recostado y estaba recostado. Y le veo los pies doblados. Eso fue lo que más me dio un terror. Inmediatamente lo empujo y trato de hacer el grito. Y nada más veo como cuando salta. Yo pues sí me dio mucha impresión. Y obviamente me dio un terror. Porque fue algo que me impresionó. Y yo dije, si lo que estoy a lo que estoy a, tal vez está acá. Todavía en mi departamento. Me levanté y empecé a buscar en los demás cuartos. Todavía había algo. Estaba esto ahí. Yo sentía mucho oscuro. El ambiente era muy pesado. Demasiado pesado. Y tenía unas dos obras. Entonces fue algo que me impresionó en estos momentos. No es algo que me pueda explicar realmente. Esto es lo que llegó a suceder. Hace unos meses posteriores. Le vuelvo a platicar esta situación a un compañero. Tenía de regresar a ver a mi familia. Y para evitar el gastar. Mandamos, a veces mandé mi grabación. Mi relato por WhatsApp. Le digo, yo te voy a platicar algo que me llegó a suceder, ¿no? Ok. Y él me contesta el mensaje. Me dice, oye, David. ¿Te diste cuenta que tu relato es un terror? ¿Te borras exactamente cuando esto te habla? Oh. Le digo, oye, si es cierto. Escucho la grabación. Y efectivamente empieza a perder. Empieza a distorsionar la conversación. Exactamente en el punto donde yo le comenté que aquello lo veo, que me habla. Sí. Se borra. Empieza a borrar la conversación. Es muy serio. Aquí en su pobre casa. Madre. Que a las tres de la mañana, cuatro de la mañana me levanto y escucho que alguien está. Sí. Y esto no es incluso nada más que una noche o una madrugada. A veces es muy temprano. Sí. Es la mañana. Se escucha cuando está de una puerta. O cuando ya incluso yo duermo. Se siente como cuando se desplende la cama. Ajá. Como si alguien estuviera a mi lado. Se va a recortar. O alguien que quisiera acercarme, quisiera hablar. Se siente esa sensación. Lo hago luego. Es algo que estoy muy acostumbrado. Ya la conoces, claro. En una ocasión, una persona me dio a decir, a ti se está acercando. Que se te diga, que me deja facilidades. Es que como que los atrapas, no los absorbes. Fue la última vez que le vi algo así tan visual. Sí, tan real. Exacto, tan real. O sea, que yo lo haya visto, por lo regular, en sombras, en el departamento. Se mueven los trastos un poco. Se escucha que alguien habla. Y a mí me ha ayudado, pues, a ver que hablo en la noche con alguien. Yo me escucho. Y a mí no me pasa eso de la parálisis del sueño. Yo sí me puedo mover. Ok. Incluso, pues, yo inconscientemente le he escrito. Ahora sí te voy a agarrar. Pues, déjame, o déjame desmolestar porque me estoy lastimando. O me mueve. Ya. No, entonces, pues, ahora sí te voy a dar la... Mi anécdota. Claro. Una de tantas. Claro, una de tantas. Una de tantas. Tienes muchas, mi querido David. Oye, mi querido David, para preguntarte. ¿Estás seguro de que es el mismo ente? El mismo ser. Le voy a comentar algo, doctor. Es la única vez que lo vi. Ah, es la única vez. No has tenido otra vez. Ok. No se vuelve a repetir. Yo nada más cuando estoy aquí en su casa, justamente en este caso, veo una sombra aquí. Nada más. Ya. Nunca he visto a... Físicamente o se lo haya visto otra vez. Fue la única vez que lo pude ver. Yo nada más lo único que cuando estoy dormido, siento como si estuviera aquí. De hecho, me comentaba un conocido, me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en tu casa o en tu departamento son varios, no nada más es uno. Son varios. Entonces, yo me quedé diciendo, hoy no me digas a este grupo porque... Claro. Pero aquí me... Me dejé a salir con el pelo. Claro. Estaba, ¿no? Bueno. Pero es la única vez que lo vi. Bueno, es la única... Bueno, es la única historia que hace mención de este ser con los ojos rojos y patas de cara. Miguel, a mí yo te voy a invitar, amigo, que estés constantemente con nosotros hablando para contarnos tus experiencias y que le dan vida a este programa. ¿Algún saludito, mi querido David? A mi familia, a la familia Fernández Gómez. Sí. A Coacalco y a todo su público que todas las noches le dan el sabor a este programa. A este programa y qué gusto volverla a escuchar en esta nueva dinámica que tiene. Así es. Con el uso de las redes sociales. Un saludo a todo este equipo y qué emoción, qué emoción de volverlo a escuchar. Y pues, bueno, que continúen estas historias, ¿verdad? Así es, mi querido David. Ojalá y sea mucho tiempo, ¿verdad? Esperemos que... Claro que sí. Amigo, te mando un abrazo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De Ciudad Nezahualcóyotl, Claudia Guadalupe. Hola, Clau, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, amiga, a Historias del Más Allá. Apoyando a la gente fuertemente a Claudia Guadalupe y nos va a contar una historia, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué pasó, mi amiga? Cuéntanos. Bueno, esto es algo que a mí me pasó en lo personal. Fue una noche que llegamos a la casa de mi esposo y yo. Sí. Y, este, pues todo normal. Y nada más llegamos y, este, el que fue a dormir. Y para esto tenía yo mi bebé. Sí. Y nos dormimos, el que durmió con el bebé. Y mi esposo al lado mío. Ajá. Entonces, en ese momento, eran como eso de las dos de la mañana. Ajá. Yo me levanté gritando. Así me levanté gritando. Ajá. Y me le fui encima a mi esposo arañándolo completamente. Mi esposo me quiso agarrar de las manos. Sí, sí. Y el momento que me agarró, me dice él que empecé a poner los ojos en blanco. Y me lo fui encima y le ratuñé la cara. Y, este, y él me quería tratar de reaccionar. Pero no, este, no se podía. Y yo empecé a gritar y mis hijos estaban durmiendo ni escucharon que grité. Ajá. Cuando el momento que reaccioné y mi esposo prende lo que es la luz, dice que vio lo que era mi cara, pero así como especie de una calaca. Ajá. Y los ojos en blanco. En eso se fue la luz. La quiso volver a prender. Y al momento que la prendió, este, me volvió a ver así. Y me lo fui otra vez encima, este, al papá de mis hijos. Ajá. Y hasta que me cacheteó, fue como ya pude yo, este, reaccionar. Ajá. Pero dice que él, que bajó como que la temperatura. Ajá. Completamente, se sintió muy frío el departamento. Pero lo raro es que mis hijos nunca escucharon nada, ni vieron nada, o sea, ni se despertaron. Nada más el papá y yo en este caso. Al otro día, este, yo me acordé de nada, absolutamente de nada. Y él andaba todo, este, arañado de la cara, pero la casa se sentía así muy fría y muy, muy, muy pesada. Ajá. Entonces, pues realmente no sé qué fue lo que... Ay, amiguita, a lo mejor, pues, se te metió un espíritu lo que menos pensamos, ¿verdad? Porque dices, tu reacción era completamente extraña. Tu esposo te vio de fea forma. Tú te le fuiste a los golpes, le arañaste la cara sin motivo alguno, Clau. Sí, así es, y ya después de todo eso que llegó a pasar, hasta las tres de hoy, este, a veces me levanto en la madrugada, pero quejándome, y me quiere despertar mi esposo. Ajá. Pero yo me quejo mucho, dice que me quejo demasiado, y, este, y sí como que de repente sí sientes eso de que tienes alguna presencia. Claro, sí, que está ahí en casa. Clau, si puedo, si podemos saber, ¿qué edad tienes, Clau? Sí, treinta y cinco. Treinta y cinco años, joven, muy joven. Y aún así, y ya tienes mucho tiempo, bueno, ¿esa fue la única experiencia que tuviste? No, es que me han pasado, me han pasado más cosas porque, inclusive aquí donde yo vivo, yo le comento a mi esposo que de repente se siente una, así como que una presencia, como que camino, una persona pasa así en el departamento. Ok, sí. Pero pues sí como que mis hijos su día no despertaron para nada. Para nada, ni siquiera escucharon nada. No, no escucharon. Y tenías unos gritos, pero le ganabas a la llorona. Pues no tanto, pero... No tanto, no tanto, pero sí gritabas muy fuerte, y mira, los niños no se enteraron, no se dieron por enterados. No, mamá. El único que se dio por enterar a tu esposo, que me lo despertaste de fea forma también, te le fuiste a los golpes, bueno, no a los golpes, pero sí a los araños. Exactamente. Y dices, oye, ¿qué te pasa, Claudia? ¿Qué te pasa? Estás, estás obrando, estás comportándote como si estuvieras poseída por un ser maligno. Sí, exactamente, algo así, pero pusiste él que vio claramente cómo los ojos se mataron en blanco. Ay, horrible, horrible, como la chica del exorcista. No sé, pero algo así. Perfecto. Mi querida Clau, escuchamos esto con mucha atención, y la verdad es aterradora tu experiencia. Yo te agradezco mucho que nos hayas llamado, amiga. Síguelo haciendo, por favor, tienes muchas historias. Sí, así es. ¿Verdad? Saludos a Ciudad Neza, Clau. Gracias. Que pase bonita noche, mi amiga, ¿eh? Gracias. Hasta luego, amiga. Tenemos a Luis Peñalosa, de un lugar bellísimo, Cuernavaca, Morelos. Mi querido Luis, buenas noches. Amigo Luis, no me digan que ya se me fue, ah, yo pensé que ya se había ido, don Luis, no me contestaban. Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, historias del más allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias. Estoy aquí escuchándolos con mucho placer. Qué bueno, mi querido amigo, ¿a qué te dedicas, Luis? Este, soy profesor de secundaria. Ah, muy bien. ¿Qué materia damos, maestro, profesor? Te doy la materia de español. Español. Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues bienvenido a casita, profesor Luis Peñalosa. Cuéntenos una historia. Este, sí. Sí. Mi relato empieza, este, bueno. ¿Ya, verdad? ¿Ya? Mire, mi relato empieza, este, yo, este, cuando empecé a construir mi casa. Primero empecé, este, con mi terreno. Muy bien. Empecé a hacer mi, mi, mi casita, aquí en, este, en Morelos. Sí. Y, este, y a mí me gustaban mucho, este, las figuras prehispánicas. Entonces, yo siempre soñé en tener figuritas prehispánicas para cuando tuviera mi casa. Y tuve la oportunidad, en el lugar donde yo trabajaba, tuve la oportunidad de, de adquirir algunas. Empecé con algunas figuras pequeñitas, cabecitas, este, pedacitos de ollitas. Y ya luego tuve la oportunidad de conseguir algunos ídolos de barro. Entonces, me empecé a obsesionar en comprar más, este, otras piezas más, me ofrecían. Y, este, y, pues cada vez que podía empezaba yo a comprar, este, figuras prehispánicas. Sí. Entonces, ya cuando logro hacer la primera planta de mi casa, este, nada más tenía yo un cuarto, mi comedor y mi sala y mi baño. Y, este, y ya, este, me pasé aquí a, a su pobre casa. Y, este, y me mandé a hacer una mesa especial para mis figuras prehispánicas. Les puse arena de mar, este, metí ahí en, este, en un hueco que tenía la mesa, este, con cristal todas mis piezas. Sí. Llegué a tener como 20 piezas más o menos prehispánicas de varios tipos. Muy bien. Entonces, este, mi casa, pues era una casa nueva que yo estaba, que estaba haciendo, este, era, era nueva totalmente, el, el terreno nuevo. Uh-huh. Pero, este, cuando empecé a coleccionar, pues yo me empecé a poner mal de, de salud. Me empecé a sentir mal de la presión, se me subía la presión. Y luego en mi casa, pues veía yo, este, plasmación, estaba, apenas estaban aplanando. Veía algunas plasmaciones ahí en la, en la pared. De repente se veían así como, como caras, malformaciones. Uh-huh. Y pues me, inmediatamente me di a la tarea de, de pintar rápidamente para que no, no se vieran. Entonces, la, la primera experiencia que me sucedió, yo la atribuyo a, a las piezas prehispánicas, porque a raíz de que las, las tuve, empecé a sentir yo malas energías aquí en mi casa. Claro, claro. Este, dormíamos todos, pero para empezar, empecé con la primera planta. Dormíamos mis dos hijos, mi esposa y yo, este, en la, la parte de abajo. Uh-huh. Tenía yo, este, tengo un mueble pequeño de, este, de puertas que se abren. Uh-huh. Y, este, de madera muy pesada que me, me regalaron. Y entonces teníamos una perra, este, pequeña que dormía con nosotros. Tenía yo las dos camas de mis hijos, la parte de abajo. Uh-huh. Mi cama matrimonial, donde dormía yo, dormía con mi esposa. Y en una noche, este, sin, sin más ni más, este, mis hijos, este, durmiendo, vemos como se abre una puerta. Uh-huh. Del ropero, y inmediatamente se azota de una manera violenta. Entonces mis hijos se despiertan, espantados. Papá, mamá, ¿qué fue? ¿Qué, qué sucedió? No, no, nada, este, fue la perrita, porque a veces solía meterse ahí entre el, entre el ropero. Uh-huh. Pero casualmente tenía yo a mi perrita en los pies de mi cama. La tenía yo ahí, le dije a mi esposa, mira, este, aquí está la perrita, y, este, y, pues, quién sabe qué sucedió. Y no le dimos importancia. Entonces, este, ya pasó el tiempo, y, este, y construí yo la, la segunda planta en la parte de arriba. Uh-huh. Y, este, ya mis hijos se mudaron arriba, y yo me quedé abajo todavía con mi esposa, este, a, a vivir, pues, a dormir en la parte de abajo. Uh-huh. Y una ocasión estaba yo ya durmiendo, y, este, y, de repente sentí como que no podía respirar, eran como las, una de la mañana. No podía respirar, y no podía respirar, y yo pensaba que me iba a dar un paro cardíaco. Ay, Dios. Entonces, este, ya de repente reaccioné, y me desperté todo sofocado, y, este, y ya, no, no, no pasó a más, sino que en la mañana que me fui a lavar los dientes, me veo, y tenía yo toda la, toda la, lo que es, este, el pecho todo arañado. Uh-huh. Y le digo a mi esposa, mira, este, ¿qué es esto? Dice, no, pues, no sé. Le digo, mira, tengo todo arañado, pero, pues, no sé qué fue, y anoche no podía respirar. Entonces, fue una segunda cosa que, que me sucedió. Uh-huh. Y ya la, la, una de las últimas más fuertes que yo considero, este, en una ocasión, este, yo me, me vine a dormir temprano y le dije a mis hijos, que estaban en la sala, este, antes de que se acuesten, cierran la puerta para que no se metan los, los perros. Tenemos unos perros en la parte de afuera. Y, este, y, sí, papá, no te preocupes, nosotros lo cerramos para que no se metan. Uh-huh. Y entonces, ya como eso de las tres de la mañana, yo escucho mucho ruido en la, en la sala. Estoy en mi recámara y escucho mucho ruido. Uh-huh. Y entonces salgo y me asomo y digo, ay, chamacos, dejaron los perros afuera, adentro de la casa. Y yo muy molesto salgo, empiezo a buscar y, pues, no veo nada. Y, bueno, ¿qué fueron esos ruidos? No veo nada. Ya, este, me voy acostando, apenas me voy recostando en la cama y vuelvo a escuchar otra vez ruidos. Digo, ¿cómo? Me vuelvo a salir. Uh-huh. Y en la parte de mi cocina tenemos una barra grande, una barra amplia. Sí. Entonces, ahí de recuerdo dejamos una, una chocolatera de mi hija que le trajeron cuando era pequeña. Y, este, y la chocolatera estaba todo lo que da girando en la parte de, de la, de la, de la barra. Y, este, y yo me, me espanté. De hecho, pues, se me puso la piel, este, chinita. Y ahí sí me dio miedo y me, me acerqué y desperté a mi esposa. Le digo, mira, ven. Dice, ¿qué pasó? Le digo, mira, ven, rápido, asómate. Y mi esposa también ve cómo estaba girando de manera violenta la, la chocolatera en la barra. Ya mi esposa se acerca y, este, y tiene esas perillas que son de off y on, de apagado. Va a mi esposa y la apaga. Este, casualmente, pues, cuando la, la, la revisamos, la alzamos, pues, la cosita esta no, no tenía pilas. Y, pues, es algo real, ¿no?, que me sucedió. Y a partir de ahí, pues, este, he visto sombras, este, de repente ruiditos y sombritas que, pues, yo atribuyo que algo aquí se quedó pegado de las piezas que yo coleccionaba. Eso es lo que yo creo. Claro, profesor. Oiga, profesor, ¿de dónde conseguía, dónde conseguía usted estas piezas prehispánicas? Este, ¿qué cree que llegué a tener de varios lados? Llegué a tener de aquí mismo, de Morelos. Ok. Y también llegué a tener de, de Malinalco, ahí en el Estado de México. Acá, cerca de nosotros. Ajá, sí, así es. Y cerca de ahí, entonces, le digo, yo atribuyo todo eso que me sucedió. Claro. A esas famosas piezas prehispánicas, que después yo, este, pues, ya no quería saber nada de ellas y las regalé. No, no, no. Las, las obsequié. Una por una. Mi querido profesor, ¿pero cómo las conseguía? ¿Las compraba usted en algún lugar? ¿Las extraía del piso? ¿Hacía excavaciones? No, no, mire, lo que pasa es que yo, este, a través de mismos compañeros ahí también, este, platicábamos que nos gustaban, y pues llevaban de repente ellos una, una cuentita de, de jade, de barro, y ellos me decían dónde vendían, y conocí a muchachos de ahí del pueblo, este, pues ellos luego, este, se acercaban, mire, me manda fulano, y este, y que no le interesa una piececita, y pues me gustaba, y pues la compraba. Claro. Entonces yo creo, pues de ahí que, que jale malas energías, pues lo que yo considero. Ay, exacto. Sí, a veces, precisamente, saber el, digamos, el comentario, ¿verdad?, de un arqueólogo, que tanto pudiera ser posible, ¿verdad?, el, el comprar una pieza prehispánica, pero que tuviera algo, un plusesito por ahí al comprador, ese plusesito, es el que, pues bueno, se puede mencionar que fue el causante de esta, pues de esta situación rara, profesor, muy extraña. Sí, lo que pasa es que los muchachos me, me platicaban que ellos, pues las encontraban. Sí. Y este, y pues de repente las extraían, de, pues ya me, me entiende usted, ¿no?, de los impuntitos que ellos encontraban. Me narraban que había por ahí unos lugarcitos, este, que ellos conocían, los porrascaban y los quitaban y, este, y estos, pues los, los, los vendían, pues, ¿no? Vaya. Y digamos que ellos me, me, me decían, pues, que los encontraban en el pechito de, de la persona y, este, y pues así, yo los, los traje, pues, a mi casa, que... A la casa y se llevó todo. Pues es que esas figuras representaban, pues, este, a la persona que estaba ahí sepultada. Entonces, pues yo, que yo pienso, pues, que eso que, este, yo jale, fue algo negativo que traje a mi casa, porque le digo que mi casa era nueva y, de repente, pues, hemos visto sombras, este, de repente estamos, mi esposa y yo, este, acostados, viendo la televisión, se nos prende la, la televisión, a veces se nos prende el estéreo, de repente nos mueven las ollas de la, de la casa y, bueno, pues yo lo atribuyo a eso, porque, pues, como le dije, cuando inicié mi relato, pues, ahora sí que mi casa, pues, es nueva. Es nueva, claro. Mi querido profesor, ya no queda ninguna, ninguna figurita prehispánica ahí en casa. Este, no, que saqué todo, este, porque me enfermé y, la verdad, pues, regalé todo. Lo agarré en mi lote de piezas que tenía y lo, lo regalé. ¿Cuántas llegamos a coleccionar? Este, tuve aproximadamente como unas piezas, este, como unas 20 piezas. 20 piezas. Tuve calaveritas de jade, tuve cinceles de jade, tuve un metate de, de aquí, de, de la zona oriente de Morelos. Estuve bastantes figuras muy, muy bonitas. Muy bonitas, además, claro. Pequeños incenciarios, volmecas también, que me llegaron a vender, este, de, de Guerrero, bueno, y algunas, pues, que sí llegué a coleccionar, más o menos. Estaba usted emocionado, profesor. Sí. Porque su colección iba creciendo. Sí. ¿Verdad? Pero, mire, usted jamás esperó que fueran a reaccionar de esta forma. No todas, ¿verdad? Así es. Pero sí algunas, y esas algunas le hicieron pasar momentos que pueden ser. Yo lo, de mi experiencia, pues, lo único que, que puedo deducir es, pues, que hay que tenerle respeto y hay que verlas mejor en un museo. Porque creo que sí, pues, salen malas energías cuando no las, pues, yo creo que a lo mejor, este, no las, no las tienen, no sé si no las a uno cuidar o no sé. Uh-huh. Pero, pues, yo la verdad ya, ahora sí que de lejecito ya nada más. Claro. Listo. Muy bien, mi querido profesor. Pues, muchas gracias por habernos ilustrado con esta historia que, en verdad, pues, muy desagradable. ¿Cómo está usted de salud, profesor? Este, pues, usted cree que me enfermé algo, este, a partir de ahí, pues, de la presión, este, me dio mucha ansiedad. Sí. Lo que me, le, que me generó a partir de, de la fecha. Y yo, este, pues, eso lo estoy contando hace ya seis años más o menos. Yo tengo treinta y ocho años de edad. Joven. Sí. Y a partir de ahí, pues, de la presión, ansiedad, desesperación, que poco a poco ya he ido controlando, gracias a Dios. Se está usted tratando, ¿verdad, profesor? Sí, sí, así es. Qué bueno. Pues, un saludo para su médico, para usted también y para su linda familia, profesor. Muchas gracias. Muy amable, sí. Muy bonito programa. Muchas gracias. Saludos. Luego, buenas noches. Buenas noches. Silvia, perdón, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, amiga? Silvia García, del Distrito Federal. ¿De qué colonia me llama usted, amiga? De aquí, de la Ampliación Asturias. ¿Ampliación Ansures? Asturias. Asturias, Ampliación Asturias. ¿Alguna historia, verdad? Pues, sí, esto es de una, hay una historieta, hay una historia bien acá. Ay, me dijeron. ¿Ahí estás? Es que, mira, desde pequeño, siempre me pasan así cosas a mí, y algunas me he tocado vivirlas con mi familia, o sea, que he tenido como que, o sea, se ha podido constatar que no son cosas de mi imaginación, porque, pues, como para que termine esto, ya me he vivido mis, algunas conmigo, mi familia, pues, ahí comprobo que no es cosa de mi imaginación. Claro. Es que ya han pasado. Sí. Y, mire, lo que voy a contar, ahorita, es que tiene apenas que sea un, apenas que sea no más de dos años, o sea, apenas va para los dos años de que me acaba de pasar, y fue que en la tarde de un viernes, estaba yo jugando en línea, hacia una versión, por poner así, web, de la UiHab, y no sé si alguien más la haya pasado, o yo sea la única, pero, ahora era una que yo la estaba jugando así, bien tranquila, en línea, una tarde, de viernes, y aquí en el comedor, en mi casa, así, tenemos como una entrada hacia el garage, pero la puerta esta es como de una parte de ese cristal, y entonces, en eso, escucho como que golpean tres veces el vídeo, pero al momento de que escucho los tres golpes, yo sentí como una presencia así como algo negativo, o sea, algo pesado, o sea, como que ahí había como que mala vibrancia en el momento en que escucho los tres golpes, y salgo corriendo para la recámara de una de mis tías, él le cuento, y le íbamos a decir a mi papá, y a mi abuelo, y todo esto lo vivía así, y empezamos a revisar todos, y nada, dije, a lo mejor se cayó un garrafón, y así, ¿no?, porque dijimos, a lo mejor se cayó un garrafón, o otra cosa que se pudo haber dañado, así, entonces, nos pusimos a revisar, nada, todo tal cual intacto, así bien, o sea, nada se cayó, nada se movió, y aparte, pues fue un golpe demasiado fuerte como para que haya sido algo así de plástico, o sea, era una cosa como si hubieran golpeado con la mano, o sea, con el puño, como así, fuerte, las tres veces que acabaron, yo sé, tres golpes seguidos, es un insulto a la Santa Trinidad, y yo lo relaciono con esa vez que jugué el día anterior hasta a la Ouija. Esa es la experiencia, mi querida Silvia. Pues sí, bueno, una de tantas, ¿verdad? Sí, digamos, sí, una de tantas también. Oye, Silvia, entonces, la Ouija sí cobra factura de quien le juega? Pues, digamos que sí, porque tiempo después, con unos compañeros de la escuela, le eché jugando una semana, pero ahora de cuenta que la noche del primer día que la jugué con mis compañeros, que esto fue después de la primera ocasión, ninguna de tres de nosotras no podíamos dormir, teníamos muchos nervios, sentíamos como que alguien nos estaba observando y así, y al día siguiente que le contamos al maestro de filosofía y así, coincidimos o concordamos que sentíamos cosas así como que nos estaban observando, pero entonces, esa ocasión fue tiempo después de la primera vez que yo la jugué sola, pero igual lo mismo, que como que alguien nos estaba observando, y a una predicción así como que, o sea, no la aguantábamos pues. Fue algo que al otro día llegamos a la escuela, cuando nos cogea, y ahí es donde yo comprobo que jugar a la ouija, no es tan divertido o tan bueno como, no sé cómo están en las películas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la gente juega a la ouija, Silvia? Bueno, pues... ¿Por qué crees esto? Bueno, no sé, no sé en otros casos, es así, ¿no? Pero al menos en mi caso, y en el caso, cuando la jugué sola, he ido en el caso cuando la jugué con mis compañeros, fue prácticamente el primero, o... siempre creo que en esta edad más que nada, tenemos como esa manera de, ay, no va a pasar nada. No va a pasar nada. O, ay, pura curiosidad. Sí, sí. Porque como, yo digo que a lo mejor en este, como en este edad no nos creemos todo, y así como las alertencias que nos ponen, entonces ellos nos dejamos llevar por la curiosidad. Sí. Por no, por no hacer caso a las advertencias, ¿no? Uh-huh. Y así, y por no hacer caso, le hacemos más caso a la curiosidad, decimos que no va a pasar nada. Uh-huh. Y, o sea, vamos a ir por abuso de confianza también, ¿no? Uh-huh. Y entonces, a donde le ayudamos, que la curiosidad, y que no pasa nada, es un juego, y que no sé qué, no sé cuándo, y si no lo sabemos jugar, los puede, si uno no lo sabe jugar, o lo juega con falta de respeto, lo puede, yo digo que le puede pasar algo peor. Oye, Silvia, le pudiéramos llamar inconsciencia, o no, o me estoy metiendo en camisa de once varas. Entonces, inconsciencia lo que es, lo que te lleva a jugar la ouija sin conocer, sin esperar las consecuencias de este juego. ¿Sería correcto, amiga? Pues, se puede decir que es cosa de inconsciencia, en resumen, o sea, la palabra lo creo que es que lo resumen. Sí. Porque, pues, sí, prácticamente es por no hacer caso, ¿no?, a lo que nos dicen. No lo piensas, no le tienes miedo a lo desconocido, sabemos de que si alguien interrumpe el sueño, interrumpe el descanso eterno de la persona fallecida, ahí se empiezan a presentar cosas, y luego, pues, hay que hablar con un especialista para salir, sacar de este trance a toda la gente que participó en este juego, ¿verdad? Pues, sí, porque, de hecho, mi, eh, yo estaba por las veces, la vez que la jugué con mis compañeros y así, fue, así que... Voy a, voy a la pausa, regreso, regreso contigo, Silvia, voy a la pausa, no te me vayas. Amigos, esto es historias del más allá. ¿Continúas con nosotros, amiga? Claro. Te voy a pedir un favorzote, te pudiéramos llamar en estos días para que nos cuentes esta historia, la continuación de esta historia, que todo comenzó como un simple juego parecido a la Ouija, y que mira las consecuencias que trae. Sí, ¿te parece bien, mi querida Silvia? Claro. Mi querida amiga, pues, muchas gracias, eh, por habernos aguantado, y estamos en contacto. Claro. Gracias, Silvia. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, amiga. Vamos a escucharlo, mi querido Chris, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, mi amigo? Bien, bien. Qué bueno, bienvenido, eh, bienvenido a la emisión Historias del Más Allá. ¿Tienes alguna historia, mi amigo? Pues, en sí, me han vivido varias. Gracias. Pues, en sí, he vivido en mi corta vida, pues, cuatro, el exorcismo. Sí. Aparte, bueno, tres han sido en mi propia casa. Aparte de mi casa, este, pues, hay vibraciones muy fuertes. O sea, apariciones, eh, no sucesos que nos han pasado, familiares, amistades que no están en la casa y no aguantan tanto la vibra. Claro. Antidormo, que ahorita, pues, ya, de hecho, llevamos como tres en misa en varios años. Sí. Y han venido en la casa por la misma situación. Pero, ahorita, pues, ya ha bajado mucho. Ahorita, ya lo único que se ve, pues, es como una persona, pues, alta. Sí, pues, sí, se cansa ver la documenta. Al suelo negro, camisa blanca, moreno, pero no lo alcanzamos a ver en el rostro. No. Pero, en sí, siempre esa persona ha pasado. Antes se veía por dentro de la casa. Y, para ahora, ya nada más está como que arruñando la casa por fuera. O sea, por la parte del jardín, por parte del patio. O sea, que en la relación de la transparencia no está, como adentro, vaya, dentro de la misma casa. Y, digo, hemos vivido, pues, exorcismos. En sí, pues, no, no sé cómo están, pero sí, hemos tenido esos transibilizados de la casa. Digo. Fuerzas. Se le veían los ojos ronjos. Crecieron con ellos. Sí. Tenía fuerzas inmensas que, con una mano, perdió una persona. Este, después, mi madre bajó rápido con la biblia. Los amigos, igual, fueron por una porque eran vecinos. Y, en una de ellas, esas biblias, empezó a sangrar. Y, este, después de tanto que, de hecho, no podían morar por la misma situación. Como que las hojas dicen que, bueno, sabes, el que dice papá no te va. Porque no te dejaban, este, leerla, ¿no? Entonces, esos son uno de esos sensos que empezó a marcar el trayecto de la misma casa. Y, otra, pues, si está ahí mismo en la casa. Que, igual, un crío de Cristo, una cruz, este, sin querer se clavó sobre la misma biblia. Y, empezó a sangrar y a quemarse. Pero, eso fue, la primera, la segunda, como, pues, sabemos, tres años después, que volvió a suscitarse. Después, una vecina que vivía ahí, pues, el que no quería vivir en la casa de mi madre, porque la muestra estaba la mamá. Entonces, decidió irse con nosotros a la vida. Entonces, yo, por mi trabajo, pues, yo quedé afuera. Entonces, mi madre se quedó sola con ella. Y dice que, bueno, esa persona se quise levantar, pues, del segundo piso que le ha ido a la casa. Pero dice que al tocarla, hervía como calentura. O sea, que le quemaba a ella. Temperatura muy alta. Sí, baja demasiado alta. Entonces, dice que no me quería abrazar, o le hacía mucho sufre. Este, hablaba ahí un viejo medio raro. Y, al final de cuentas, pues, ya lo que quería era sufrir hasta la rentación de la ventana. Y en Madrid, pues, trató de que no se levantara. Y, pues, lo que me han pasado, me comentó a mi madre que, pues, me ayudaron, porque, pues, me ayudaron, porque, pues, me ayudaron, y también a que los querían. Porque, yo, tanto que la quemada no podía contenerla mucho, porque tenía la fuerza. Se iba a la luz. Y todo eso nos ha pasado que, sobre todo, es decir, eso, en varias cosas que nos ha pasado, es, en Madrid ya se pasan los sistemas y como que la peste en la casa. Después de todo eso, empezaron a salir una vez, en una ocasión, los torrentes muy pequeños en una esquina de la casa. Y se van formando como una bola. Pero una bola así como tipo de estambre. Y así conforme iba creciendo la bola. Empezaron a crecer las hormigas. Como la hormiga fue grande. Empezó, creo que como la roja, grande. Una gran rota que hay. Entonces, empezó a hacer así. Como que si le hubieran puesto un puente, me había de esta bola. Se empezaron a hacer así sobre ella. Y yo me acuerdo muy bien que yo agarré todo el, en España, y me cabía a mi madre con el, en la extensión de norte. Y a quemarlo, porque, de hecho, todo eso cubrió toda una pared, la de un baño por fuera de la casa que llevaba el patio. Entonces, yo empecé a hacer así como que, este, pues humigado. Este, pues ya era bastante, desde casi todo en la pared. Uh-huh. La barrimos, este, barrimos las hormigas ya después de su estrés. Al día siguiente, no había nada. O sea, ni un rasbro de que habíamos quemado hormigas. Nada. O sea, y, todo mucho. Emocionado. Después pasa un tiempo, y nos da otra peste, que eran, que fueron las, las cucarachas. O sea, nunca nosotros teníamos cucarachas. ¿A más? Pues abriamos la vacuna y parecía que creía como una, una cascada de cucarachas. Abriamos, este, igual las parillas de la, de la tuca y todo el que tenía aquí. Así es mi ropa. Uh-huh. Era como tan serio, es que no sucede. No. Igual, nada más grande abriamos. Y ya habíamos, o sea, y eso fue en dos días. No, de verdad, las cucarachas. Yo ven y me pedí, pues no saben que tú es una cucaracha, cuando sé. En general, pues para que la puedas sacar, para que no. Para que estén dos días, y después de ser por la gente conformada. Mi querido Cris, me reportan que la llamada no tiene claridad. ¿Te puedes mover de lugar? Sí. Por favor, porque no te entiendo, pero nada. Nada más se escucha el sonido. ¿Mandé? ¿Ya me ha escuchado? Vamos, eh, vamos a hacer una cosa. Vamos a colgar, Cris, por favor. Eh, tu teléfono, te marcamos de nuevo. ¿Vendrá? Si querés, te doy un número telefónico de casa. Mira, por favorcito, te voy a pasar con Chuchito. No vayas a colgar, eh, por favorcito. Amigo, ¿qué más seguían de la historia? Bueno. Sí, adelante. Sí, sí. Pues, eh, como les comentaba, entonces, generalmente, pues, venían así como que los apestes en la casa. Sí. Eh, primero fueron las hormigas, después fueron las cucarachas. Cucarachas. Y, este, después de eso, eh, vino lo que fue a mi madre. Uh-huh. La atacaban las golondrinas. Ahora. Pero, o sea, se tuvo que ir a tapar con su carpeta porque llevaba una carpeta. Uh-huh. Porque la atacaban las golondrinas. O sea, eran tres golondrinas que la estaban atacando. Y como ella iba caminando en la calle, la atacaron. Entonces, ha suscitado muchas cosas como dentro de la casa, como a mi madre, como a mí, como, este, familiares alternos, oiga, amistades. Uh-huh. Entonces, sobre eso, pues, no sé si nos ha, este, afectado a lo mejor en la familia. Y amistades que han ido a la casa. Anteriormente era más fuerte, ahorita ya bajó algo. Digo, después de que ya se han hecho tres misas y ya me han deseado la casa, ya, ya ha bajado la, la densidad de todo eso. Pero sí, anteriormente no podían estar ni un día, dos días, la, la gente, porque luego lo sentía la, la mala vibra de la casa y no les gustaba. Por eso se tenían que retirar. Pero, o sea, fueron tres, como tres, un, pues, te diré como tres exorcismos. Uh-huh. Porque al final de cuentas, pues, no hubo un padre como tal. Ah-huh. Pero sí, o sea, de mis amistades, este, nosotros, orando, y, pues, que esta persona, pues, aparte que hablaba medio raro, este, pues, tenía unas fuerzas inmensas. Éramos como seis personas y no podíamos detenerlo. O sea, tenía mucha fuerza. Uh-huh. En una de esas, en la segunda vez, le tuvieron que poner a mi madre, que le puso la mano a la persona. Uh-huh. Y, este, y tengo empezando a orar, a orar. Uh-huh. Y al final de cuentas, una cruz que teníamos ahí, Sí. Como que, no sé, como que fuera como imán, se encaja sobre la misma Biblia y empieza a sangrar la Biblia. Y, pues, obviamente, todos nos quedamos así como que, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿cuál? Pues, te sacas de onda en ese aspecto. Uh-huh. Y, este, y, después viene que, pues, esta persona, esta muchacha se va a vivir en la casa y le suscita también a ella. Uh-huh. Esa pudiera haber sido la consecuencia, volviendo al relato anterior, ¿verdad? Que se habrá abierto puertas o, este, de otro lado, ¿no? Claro. Y, lo que dicen, ¿no? Que no se termina el juego porque no lo cierran, sino que queda abierta, es lo que se dice, es lo que se comenta, y, entonces, por ese portal, por esa ventana, por esa puerta, comienza a fluir toda la mala energía. Mi querido Cris, ojalá y esto cambie, termine, por favor, ya, 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 por favor, ya han de estar cansados y desesperados ustedes. No te creas, y ahorita, pues, también han sucedido cosas, igual en la casa con mi esposa, han suscitado también, así, cosas raras. No seas malito, déjame, este, llamarte para mañana, los días subsecuentes, si nos cuentas eso, mi querido Cris. Pase usted bonita noche, mi amigo, por haber estado aquí, gracias, ¿eh? A ustedes, que pasen buenas noches. Buenas noches, Cris. Y la última llamada es Mario Lucero Martínez de Tizayuca, Hidalgo. Hola, Mario. Buenas noches. Amigo Mario, ¿estás ahí? Creo que ya se nos fue, Mario. Bueno, ya está. Ahí está, mi Mario. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, muy bien. Bienvenido, ¿eh? Nos quedan, nos quedan pocos minutos, Mario. Adelante con tu historia, mi amigo, por favor. ¿Qué pasó? Mario. Sí, sí, estoy. Adelante, por favor. Bueno, mire, este... Sí. Sí, Mario. Sí, mire, este... Ya, Mario. Resulta... Y cuando... Nos dieron, este... Nuestra casa, la casa que compramos, este... Con un feito hipotecario. Entonces, este... El día que no la entregaron, pues no. Sí. Trajimos agua bendita, un ramo de flores blancas, y un... Y un cristo. Pues, llegamos a la casa, y le dije a mi esposa no, pero así que, le toca a ver desde la casa. Él dijo a la casa, de arriba de la recámara, las escaleras, la... En la casa del patio, en frente del jardín. Y bueno, ahí tuvimos un buen reto. Eso fue un día lunes. Y ya nos fuimos a las 5 de la tarde, regresamos hasta el día sábado, ya con la mudanza y todo, ya para ocupar la casa. Entonces, como eso se... Unos... ¿Qué será? Entre unos 15 y 20 días, aproximadamente. Le... Le avisan a mi esposa, uno de sus hermanos, que su mamá estaba muy interna, que la habían hospitalizado, en el transcurso de la madrugada. Entonces, yo me fui a... a... a trabajar. Y yo acabo de llegar a trabajo, cuando... Sí. Uno de mis compañeros, me... me habla, que me llamaban por teléfono. Bien, mi Mario, un favor, Sotter, ¿podemos bajar el volumen a la radio, por favor, Mario? Ah, claro. Completamente, mi amigo, por favor, porque está... hay retroalimentación en la señal, y se oye mal. Ajá. A ver, y luego, ¿qué más, mi Mario? Y entonces, que... ya fui, contesté al teléfono, y cuando me dice mi esposa, que me acaba de avisar mi hermano, que mi mamá está muy enferma, y que... Uy, que no sé. Ajá. Me dice, ¿qué hago? Le digo, pues, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué decir? Me dice, pues, sí, y tiene olvida, pero mi mamá. Le dije, bueno, pues, este, yo no sé a quién nos vaya a salir, pero, este, a la hora que yo salga, te hablo, y nos vemos ahí en la tercera de San Lázaro, para que te vayas. Ajá. Pero para eso, si no me equivoco, era un jueves santo. Ajá. Pero, algo sucedió, que nos dejaron salir temprano. Ajá. Como de las nueve de la mañana, nueve y media. Sí. Entonces, le digo, le hablo a mi señor, le digo, ¿sabes qué? Ya voy a salir al ambiente rápido, nos vemos ahí, ahí en San Lázaro. Ajá. Total, que ahí nos encontramos ahí en San Lázaro. Yo sacaba unos ahorros que tenía yo en el banco, se los vi. Y se fue. Y yo vine a la casa, y pues la casa estaba solita, pues nada más. Yo solito. Y en la noche, ya por ahí de la medianoche, clarito escuché como alguien iba subiendo las escaleras. Se escuchaban los pasos. Y yo dije, bueno, no vuelve. ¿Y será? Ajá. Pero, vean las ocasiones que te quieres despertar y no puedes. Ajá. Te quieres mover y no puedes. Ajá. Y él, abrieron la puerta de la recámara, y me tomaron de los pies. Ajá. Pues me tenían así, colgado de los pies, nada más mi cabeza, asentando en el colchón, y pues doblado, ¿no? Con la barbilla, y tozando en el techo. Ajá. Y pues, quieres hacer algo, y pues no, no se puede, no se puede. Ajá. Y pues, en inconsciente, pues, comencé a, ahora sí que a restar, lo poquito que uno se acuerda, cuando era niño, y íbamos al catecismo. Ajá. Y pues ya de rato, cuando ya, me soltaron, me acostaron la, en la cama, te abrió la puerta a la recámara, y bajó, este, este, fulano por las escaleras, pues escuchaban las piscinas, y se fue. Entonces, ya desde mucho rato, pude yo, levantarme. Ajá. Y pues, no, pues bien espantado, y pues no sabía ni qué hacer. Ajá. Y, y esto me, me sucedió, tres noches seguidas. Tres noches seguidas. Tres noches me repitieron, lo mismo. Ajá. Y pues yo dije, no, pues yo, ¿qué está pasando? Bien, pero no te tumbaron de la cama, ¿verdad, este, Mario? Únicamente te jalaban, te jalaban de los pies. no, ni me tiraron, ni nada, nada más me agarraban de los, de los pies. Sí. Me vendían así. Antes me quedaban colgado. Ajá. Y, por eso me sucedió, tres noches seguidas. Ajá. Y pues sí, ya verás, hasta me daba cosa, llegar a la casa y. Claro. No, sí, ya me daba cosa. Sí. Y ya, un sábado, el siguiente sábado, Ajá. Y, y, salí a trabajar, temprano, y, pasé ahí a la, a la iglesia de San Judita. Sí. Y, y, y tomé una poca de, de agua bendita, eh, una botella de asesores, ¿no? Sí. Entonces, nomás como media botella, dije, voy a pasar a las demás iglesias que hay. Dice que por ahí hay muchas iglesias. Ajá. Dice que voy a pasar a, pues a recoger más, también, a la iglesia de San Judita por ahí, y anduve en muchas iglesias por ahí, y en ninguna, en ninguna encontré, no había ninguna. Oye, va, me traje esta poquita. Claro. Y, agarré ahí en, en San Judita, me la traje, a la casa. Sí. Ah, pero, para esto, cuando entré yo a, a la iglesia de San Judita, había una niña, ahí, en la, en la mera puerta, y estaba repartiendo unas estampitas, y al, al centro de la estampita, trae la palomita, la que simboliza el Espíritu Santo. Sí. De un, de otro lado trae a la iglesia de Guadalupe, y, y el otro lado trae a San Judita. Esa la, la pegué en la, en la puerta de la recámara, en la que está así, exactamente, en la escalera, así, en mero en esa puerta, ahí pegué la estampita. Y me puse a, pues a, a bendecir con esta agüita. Sí, claro. Mario, nos queda un minuto, mi querido amigo, nos queda un minuto. Vamos a la parte final. Ajá. Y este, pues ya, me puse a, pues a arreglar toda esta agüita, ah, ah, todo lo que alcanzó, ajá. Y pues de ahí, a partir de ahí, de ese día, pues, tanto remedio. Todo volvió a la calma. Sí. Y ya vayas veces, me he quedado solo, porque ya no, sí, sí, se va para allá, para, para Chiapas. Y me he quedado solo, y ya no me ha sucedido. Ya no pasa nada, mi madre. Ya no. Ya no. Pero sí me espantaron, ¿eh? Porque fui, fueron tres noches seguidas, que me, me hicieron lo mismo, y no, pues sí, sí, sí. No, no es una cosa espeluznante, pero, y sí, ya me, ya me daba cosa. No es nada espeluznante, únicamente que yo no podía dormir ya los otros días. Exactamente. Listo, mi querido Mario. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, mi amigo, muchas gracias por habernos llamado, ¿eh? No, pues les agradezco, les agradezco que hayan acuado mi, mi llamada, y ahí me estaré, comunicando para, no, contarle otra. Claro que sí, mi Mario. Por allá. Te vamos a estar esperando, querido amigo, ¿eh? Claro que sí. Por lo pronto, pase bonita noche. Igualmente. Hasta luego, mi amigo. Adiós.